Maestro Pedro Tapias, usted, bueno, nos conocimos de hecho en Bogotá, la época cuando estuvo por allá, Rafael Ramos, el amigo de Johan, bueno, una cantidad de costeños, bueno, exacto, toca Marco Vinicio, etc. Castro, muchos músicos, pero la presencia de Paulino Salgado Valdés, en Bogotá, y bueno, él nos compartió mucho conocimiento de la música afro, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia con Batata? Bueno, imagínate que nosotros, ya la niña Emilia estaba casi que terminando su carrera, había muchas presentaciones, conversaba en la extensión de Baina Repila, Toria, sí, 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 todo lo demás, fuimos a grabar el show de las estrellas, donde nacen las canciones y el show de Jimmy. ¿Ustedes de aquí a Bogotá? Nos fuimos allá a Bogotá con Sergio Arsusa, el niño Gutiérrez, la niña Emilia, la hija, nos fuimos para allá. Entonces Jimmy Salcedo no creía que la niña Emilia estaba en Villadur, no, no puede ser, no está, no sé, voy para allá. Jimmy Salcedo, tipo 6 de la tarde, dice, sí, aquí estamos ensayando, que vamos a tocar un festival de voz en Soaya, en un evento público, y tal, ah, bueno, listo, voy para allá, y no, del evento se van para allá a grabar donde nacen las canciones y todo lo demás. Bueno, y en este mundo, cosa que mucha gente desconoce, entonces yo jale aquí, están en mi casa, están en mi casa, a dirección, tú sabes que yo jale así. Sí, sí, sí. Ha estado en el parque de Villanueva, vos casas, ahí está, tú vas a sentir el purum-pum-pum. Sí, sí, sí. Y dice, oh, sí, es la niña Emilia en persona. En serio. Oye, estamos haciendo eso cuando de pronto Jimmy Salcedo, y le damos una fotito por ahí, bueno, 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 espero para que después, ahí está, que al día siguiente era la presentación, y para grabar enseguida con ellos, bueno, listo, va, eso, ah, Jimmy, yo jale con yo todos los datos y todo el mal. Aquí tenemos el Congo, Jimmy, mira el Congo, el Congo se llama Maña Emilia, esa está en la casa de yo jale. Ah. Entonces, para la bola, y resulta y acontece de que todo el mundo ya se fue en Jimmy, ensayamos, todo listo para mañana, al día siguiente, a las cinco o seis de la tarde, siete de la noche, cuando íbamos a salir para el show, para la mañana para la vaina, y ese era el evento, eh, de Galán, en la plaza de Soacha. Ah, la muerte de Galán. Eso tuvo que ser en finales de los años, ¿qué? ¿Cuándo mataron a Galán o si, no, no me acuerdo bien. O antes de un festivo, sí, 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 sí. De Soacha, sí. Sí, sí, ya, nosotros íbamos a salir, no, que no sé qué, qué, la, 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 la que no puede salir nadie porque hay un atentado contra un festival de voz ahí y resulta que el prun jimmy salcedo no se puede grabar la ciudad se convicó no se hizo nada al jimmy salcedo y bueno lo grabamos el martes el lunes entró en vaina en coma diabético que tiene que ser seguida como a ser como diabético y nosotros nos quedamos pasó que la niña emilia se regresó para barranquilla el miércoles nosotros nos quedamos y ahí es donde comienza la historia nosotros porque ya era porque entre otras cosas los músicos de la mitad eran de entonces nosotros comenzamos ahí y yo me quedo y batata vivía en el sur por allá por comunelito por allá en una casa con las paredes todas agretadas y nosotros yo vivíamos con serio en un departamento grande y grandísimo con tres habitaciones y yo voy a buscar a batata para que me de clase y lo veo muy deprimente y yo digo wow tú ves aquí sí hermano aquí yo vivo y tal yo dije allá hay una habitación vete para allá pero Sergio Arsusa no estuvo de acuerdo y entonces se va a formar el despeluca que no se queda y tal oye yo dije pa'o mira es que tienes que controlar el despeluca que el nos prometió que no iba a tocar que no iba a tomar bueno vale, bueno vale, bueno vale yo te prometo eso no va a pasar pero pasa, 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 saca, saca, saca la veraca saca a botella, saca a botella entonces que paso, paso como 15 días 20 días el tipo juicioso cuando ya iban con el mes a las 3 de la mañana tocando el tambor duro y todos los vecinos por allá pues hay que en Bogotá eso es sagrado y entonces ya comenzaron pero hablé con el señor Pau y comenzando en el día todo lo que quiera hablamos con el señor y ya después le dijimos quien era una eminencia y tal y es cuando él comienza a tener ese contacto directo con él y es cuando yo digo que verdaderamente empiezo a conocer los golpes del voladero y después ya yo vengo aquí y ya comienzo bueno, ya yo había hecho cosas con Checo y después retomamos otra vez y comienza cuando ya comienza a grabar con todos los vallenatos en la parte futbórica y con toda la orquesta de aquí y para Dios gracias siempre se escuchaba pa, 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 pa todo lo que se grababa era éxito con Yoe, con Checo, con el maestro Guampiña con Sondo Oveja, con Sensación con toda la orquesta aquí con Panana bueno, vamos a recordarle al público 1, 2, 3, 4, 5 éxitos que maestro Pedro Tapia haya grabado empiezo yo y me va corriendo el torito con Yoe Arroyo fue así si el torito es un buen día 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 y después bueno pues yo estoy con una particularidad de grabar tamarindo seco pero ahora verá resulta con tese de que en el yo había una especie de de los músicos que llevaba el nene a grabar y los que llevaban y lo que llevaba en los joe o lo que recomendaba el team ok ok ya yo en bogotá vivía con a los abuelos y vivíamos ahí y ellos no sabían que nosotros entonces el nene dijo no que van a la percusión los tambores que yo haga lo que yo haga es entonces yo no voy a hacer pista a nadie yo hago pista y me las pagan me pagan las pistas y me pagan la la que yo voy a la grabación total entonces estos 6 años al uso y tuviese una cosa que cuando yo esté grabando se me salen todos los músicos que no me vean que no me vean que no me vean que yo no sé bueno para la que te cuento eso no le no le cayó bien ni a los otros ni al peso que incluso al uso dios y entonces yo hice las pistas de la chula a mí me pagaron eso así pero quien graba ya la pista como tal y alonso por recomendación recomendación del nene porque entre otras cosas de cartagenero yo sabía yo sé que no a los tambores no a mi respeto para él y mi admiración y yo sabía la 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 el genio que tiene pero si yo no quiero hablar de eso es por donde no hay una diferencia y si él me está viendo alonso como tal como tal como tal y muere y entonces así como varias veces entonces fíjate que ni siquiera sabía yo le dije hace poco a mí me pagaron esas pistas a mí me pagaron esas pistas y yo no sé si aparezca sacaría y después alonso grabó con diomedes de lo llamaron para ver esta cosa otras cosas lástima el genio que tiene pero si yo no quiero hablar de eso es por donde no hay una diferencia y si él me está viendo puedo estar que él me llamó hace tres años justo antes de empezar una anécdota de aquí en dos segundos yo con los apoyos no es pelea porque todos en colombia todos músicos tamboreros conocemos quienes alonso cuello su calidad es un gran músico pero tiene un temperamento muy fuerte que choca con yo que soy y trato de ser un bacán y yo soy amigo de todo el mundo pero es que yo no puedo soportar que una persona ya me llamó y oye y se colgó la llamada entonces no te hablo mal pero como así si uno espera para decirle si él me ve alonso cuello no somos enemigos pero no acepto el margen y vio porque estas alturas de la vida estamos hablando cuando 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 yo quiero con con yo el torito si me llevo el chelo y medio y igual ahí estaba jugado pero lo que estaba fabián y él supo que estaba grabando me llamó pero yo creo que ese milagro ya sé que está grabando con yo ahí está roberto roberto también tiene sueñecito pero cuando la persona no le cae bien saca la parte mala del doble de lo que es pero él es un bacán entonces se reía yo y yo yo me lo gusta porque yo me el genio me de los contrarios de bacán de gozón si somos la invitación que la somos a los percusionistas nada de aceite nada de eso no 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 hay que ser de la parte y hacer las cosas con amor todo fui entonces nuestro mensaje aquí eso entonces vamos a la familia